Ay, Dios mío, ¿qué pasa si un día aparece tu ex? ¿Qué pasa si un día aparece tu ex e intenta abordarte una conversación? ¿Quiere hablarte? ¿Quiere, no sé, no sé, viejo, ya? Hacerte conversación. ¿Tú con pareja? Cuenta la historia. ¿Qué pasa si un día aparece tu ex e intenta abordarte una conversación? ¿Qué pasa si un día aparece tu ex e intenta abordarte una conversación? No, ay, Dios mío, ¿por qué no he salido más temprano? Ay, ¿qué estaba pensando yo? Me he quedado viendo telésculas. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dios santo, por Dios. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué fue? Estas aquí son sus bocinas, Dios mío, tan feos. No sé qué era, están ahí trabajando con sus bocinas tan fuerte que hacerlas igualitas, sonar sus bocinas en su oído, carajo, tan feo. Ay, Dios mío. ¡Marcelina! Creo que he escuchado un menombre. ¡Marcelina! Y como todo, ¿no? Y uno peor es cuando no sabe silbar, ¿no? ¿Cuánto se parezco yo, que yo no sé silbar, mi hermano? Ay, Dios mío, ¿quién me está elevando mi nombre? ¡Ay, Marcelina! Y todavía no ve, es típico aquel que se hace al capo, ¿no? ¿Sos vos o no sos vos? No sé por qué a nosotros los paseños, los bolivianos, queremos ser hechos a los gauchos. ¿Sos? A ver, ¿qué mierda es? ¡Ay, Marcelina! ¿Quién me está llamando? Dios mío, ¿qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¿Sos vos o no sos vos? Marcelina, ¿quién me está llamando? ¡Ay, no! Creo que ese es el Edgar. ¡Ay, Marcelina! ¡Pucha! ¡Ay, te estoy llamando! ¡Vos eres! ¡Ah, sos vos, pues! ¿Vos qué me estás hablando vos? ¿Qué me quieres? ¿Quién me estás hablando vos? Hemos quedado bien claramente, claritamente. Hasta mi madre, mi padre te dijeron. No quiero que les vuelvas a hablar. No quiero que les vuelvas a ni siquiera a dirigir la palabra. Ni siquiera quiero que te juntes. Ni siquiera quiero que te acerques a mi hija. Ah, mamita, pero eso ya ha pasado, pues, ¿hace cuánto tiempo ya? Ya lo has superado. Lo que yo tenía que superar, sonso de miércoles ahí, después de tanta soncera que me has hecho. ¡Ah, pero no, pues! Yo ya lo he superado. Súperalo tú también, pues, mujer. Oye, más bien, Marcelina. ¿Qué tal mi nuevo motorizado? ¿Qué tal mi nuevo motorizado? Has pedido robar seguramente vos. ¿Cómo, pues, Marcelina, vas a decir eso, ah? ¿Cómo vas a robar? Pues yo no he robado nada. Yo siempre he sido, ah, siempre he sido honesto en las cosas. He hablado con la verdad. Me enteras, ¿eh, vos? Es lo que me mentías a mí cuando estábamos en una relación. Me mentías todas las días. Me mentías con todos tus fonceros, me hablabas. Y al final nada has cumplido. Nada, ni como varón. Nada has cumplido. Ya, ya, ya. De lo único que me puedes tú juzgar es de haberte robado. Por eso, pues, me has robado. Hasta mis joyos, mi collar de perlas no aparece. Ya, ¿qué te pasa hoy, Marcelina? Yo nada que ver con ese collar. Lo único que te has robado ha sido tu corazón. No me molestes mejor yo que año, señor. Cuidado aquí, me estás molestando con tu cara de abarca. ¿Me estás molestando ya? Estoy ocupado, estoy atrasado. Por eso, pues. Oye, ¿qué tal mi motorizado? ¿Eh? ¿No quieres que te lleve, mamacita? Guarda con eso. ¿Qué tal mi long con? ¿Has visto? Es puro metal, duro. ¿Has visto? Tu padre, tu madre, tu abuelo, tus hermanos han dicho. Este, bueno, para nada. Nunca va a progresar. Vas a ver. Vas a ver. Mira. Mira mi nuevo motorizado. ¿Qué has dicho? Mío de mí es. Mío propio de mí, de mí mismo es. ¿Qué has dicho vos? ¿Ah? Oye. De lejos te viste, te he conocido. Pues, te he dicho. ¿Sos vos o no sos vos? Había sido vos. ¿Qué me importa a mí en tu nuevo motorizado? Además, has debido robar vos. Ni siquiera debes ser de vos. ¿Cómo lo va a ser? Pues, de mí. Esto es de mí. Mateín, este, ¿cómo es? Edgar. ¿No ves? Ahí el nombre. Ahí, mira, mira el nombre. Ahí está, de mí, de mí, de mí. Menebus. Edgarito. ¿Y atrás? Oh, no. Mira, ahí está el estampado. Tu envidia es mi bendición. ¿Qué has dicho, puta? Me he comprado, pues, después de que hemos terminado. Siempre me ha dolido mi corazón. Me ha dolido tanto que he dicho, nunca más me van a humillar. Nunca más me van a decir que soy un bueno para nada. Nunca más me van a decir que soy un ingeliz. Nunca más de hoy en adelante voy a ser dueño de mi vida. Mi propio destino. ¿Ya has visto? Mira, mi nuevo minibus. Subete para este, te voy a llevar. ¿Cómo es? No, 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 no. ¿Qué me vas a llevar, vos? Además, yo no puedo subirme a auto de ajeno. Auto ajeno. Te estoy diciendo, acaso que no me conozco, con, soy el Edgar, sí, tu amor. ¿Acaso no te acuerdas lo que me decías, Edgarito, para, Edgarito, no seas así, no? Ya no molestes, por favor. Le voy a llamar ahorita a mi papá, a mi mamá. Te han dicho que no quieren que esté cerca de mí. Ya ha pasado pero tiempo, pues. Además, del Edgar de antes, solo quedan cenizas. Ahora soy un nuevo Edgar. Edgar, recargado soy, ¿eh? ¿Quieres sentir mis recargas? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando vos cochino? ¿En eso nomás piensas? Toda la vida en eso nomás piensas asqueroso. Hay nada que ver vos tu mente fea, tu mente cochambrosa, tu mente cochina nomás seguramente está pensando cochina cosas. Nada que ver. Solamente estoy diciendo, quiero hacer un, un, como dicen, un favor a la patria. A ver si te llevo. Entonces, mira, no vas a encontrar ahorita minibus. No vas a encontrar ahorita movilidad, ni taxi, ni radiotaxi. No, ay, te van a cobrar. Pues subí, te voy a llevar. No. He dicho que no, ¿no entiendes? Además, yo no tengo que acercarme a vos. Me ha dicho mi papá, mi mamá, que no quieren verme contigo. Además, debes saber una cosa. ¿Qué cosa puedes votar? Tanto lío te haces. Hacemos una cosa que te voy a decir bien lindo y bien listo para que te enteres. Yo ya tengo novio. Así que no quiero que me estés molestando vos, porque además te vas a ilusionar. Y no quiero yo nada contigo. Ah, Solamente. Ya, tan rápido has olvidado. Tan rápido has olvidado lo que teníamos tú y yo. Tan rápido, ¿no te parecen cinco años que son tan rápido? Para mí es como si nos hubieran alejado ayer. Nuestros destinos estaban juntos. Pero tus padres y sus complejos de superioridad han hecho que vos y yo... Y nos separemos. Está bien, pues. Ten nomás tu novio. Yo en qué momento te he dicho, quiero algo contigo. Nada que ver. Yo también, para que sepas, yo también tengo yo mis cosas. Tengo yo mis chuelitas y bien lindos. Nada que ver yo ya. Tú ya... Basura para mí. ¿Para qué me hablas de esa basura? Yo la he atrevido, vas a ver, pero ahorita te voy a sacar la mierda, carajo. Estás hablando basura, basura, te voy a dar. Vos has empezado con los ninguneamientos. Vos has empezado, tengo ñato, tengo ñato. ¿Qué me importa a mí que tengas ñato, vos? Yo sé que jamás vas a olvidarme. Te voy a agarrar ahorita una piedra y te voy a lanzar. No, pues. ¿Cómo vas a querer lastimar a mi motorizado? ¿Qué te pasó? Solamente te quiero hacer un favor. Don Siendo. ¿Qué te importa, vos? Don Siendo, yo te voy a... ¿Qué te importa, vos? Yo no tengo que decirte de dónde estoy yendo. Yo estoy yendo de dónde me da la gana, pues. Ah, seguro estás yendo de dónde tu ñatito. Vamos, ahí está. Te voy a dejar una cuadra antes y así no te avergüences. ¿Cómo es? No te avergüences de mostrarme a ese sonso. ¿Cómo es? Yo quisiera ser como mi nuevo amor. Como mi verdadero amor. Como el hombre de mi vida. Yeah. Siempre que terminas con una chica, supuestamente su nuevo es el amor de su vida. El, 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 el Antonio Banderas de su corazón. ¡Játe de mamá! Ah, tranquila, pues yo no quiero nada contigo. Solamente he visto de lejos y he dicho, ah, es la... Como quien dice, la, 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 la Marcelina. Le hablaremos a Tito, nada más. También, ¿qué te crees vos también? Además, ya ni siquiera estás tan chiquita. ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Dónde está con la piedra! ¡Ya, ya, ya, tranquila! ¡Está jugando, pues! Te voy a lanzar con la piedra, yo callo feo, asqueroso. Mira a ver tu cara de vos. ¿Quién diría de vos? Tu gordo todavía. Había un feo trasvuelto. Antes, cuando estabas conmigo, por lo menos, pues, yo te cuidaba. Por lo menos, te, te mantenía en forma. ¿Cómo que no? Ahora, shh, ¿qué te pasa hoy? Yo estoy en forma, en forma de chancho. En forma de chancho. ¿Qué te pasa hoy? Otra cosa que mi actual, mi enamorada actual, me da, pues, bien chiquito, me consiente, me cocina para mí. No como vos, que no cocinabas nada. Yo no soy ama de casa. Yo no soy ama de casa. Yo no he nacido para eso. Yo he nacido para ser una mujer exitosa. No voy a ser así, directamente, a una ama de casa. Pues vos, eso querías. Eso querías de mí. Eso querías convertirme para tu vida. Pero no. Jajay, mi papá ha aparecido. Gracias a Dios. Me ha abierto los ojos. Me ha abierto mi mente. Y así, he podido alejarme de vos. Cara de llama. Ya, ya, tranquila, pues. Deja las ofensas, por favor, de la de... Subite, pues. Ay, más bien. Subite, vamos. Te voy a llevar y me cuentas. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha sido de ti? No tengo que hablar contigo de nada. Ya, y no sé por qué me estás hablando y no sé por qué ni siquiera te estoy hablando. Y me has hecho perder. Ahorita pasas un minibus y yo estoy aquí hablando contigo. ¿Ves que no me has olvidado? El recuerdo de mi amor sigue en tu mente. En tu mente. Te voy a sacar la mierda ahorita. A ver, si el recuerdo de mi amor sigue en tu mente. Tranquila, mujer. A ver, súbite, pues. No voy a subirme. A súbite. No, Diego, ¿vos te vas a querer aprovechar de mí? Claro, pues. Como no tienes esto. Como no tienes... Esto. Claro, quieres, ¿no ve? Ya, miércoles. Bien petacuda habías estado. Nada que ver, Marcelin. De verdad, así, en buenas ondas. Así, ¿no ve? En buenas ondas. Quiero así, digamos. Yo sé que hemos tenido problemas. Hemos pasado por conflicticaciones. Pero, ¿sabes qué? No quiero yo estar así enojado con la vida. Por favor, ya, ya. Lo nuestro ya fue, pues. Pero podemos, como quien dice, cesar de una vez este capítulo. Ya, ¿para qué pelear? Ya, no pasa nada. Tú tienes tu pareja. Yo tengo a mi pareja. Ya, pues. Tenemos otros horizontes. A mí, ¿quién me asegura que no tienes intenciones malas conmigo? Ah, te lo prometo, pues, mira. Así, por el de arriba. Así, por Chuchito lindo. Por mi abuelito. ¿Te acuerdas de Don Gennaro? Ha muerto, pues. Bien grave siempre. Me ha dolido eso. Mi abuelo había tenido sus aosos. Me lo ha dejado, pues. Por eso es que tengo mi nuevo motorizado. Ay, stop. ¿Cómo se hace? ¿Por qué solito no hubieras logrado? Ya, ya, ya. ¿Qué te pasa? Yo he aumentado para que me den el auto, así que has dicho. Ay, ¿qué he aumentado? Sí, ahorita estás diciendo que tu abuelo te ha dejado. Claro, si mi abuelo me ha dejado una parte. Pero yo la otra parte he aumentado. Ay, ¿cuánto se ha aumentado? 50 pesos. Lo que tenía, pues. Pero por eso ha sido mi esfuerzo. Ha sido mi trabajo. Ha sido mi dinero. Fracazadón de miércoles. No me molestes más bien, por favor. Ándate ya. No te quiero ver. Ándate, pues. De verdad, de veritas te estoy diciendo. No te voy a decir nada. Ah, súbite, hablaremos un rato, así. Cuéntame de ti. Yo te contaré de mí. Listo. Y como amigos, pues. ¿Para qué seguir peleando? Cinco años ya han pasado. De aquel terrible acontecimiento. Terrible acontecimiento. Terrible acontecimiento. Cojudo de mierda. Te has faseado y nos has pegado a mi papá, a mi hermano y a mi abuelo. Por eso, pues. He estado arrepentido todo este... He estado, pues. Arrepentido todo este tiempo. Acá piensas que he vivido bien. ¿Cómo voy a vivir bien? Pues he vivido con eso. Con ese sentimiento de culpabilidad. Que hasta... Me duele hasta ahora. Me duele hasta ahora. Sonso de mierda, carajo. ¿Cómo haces tú? Escándalo tan feo todavía. Pues celoso. Celoso de mi primo. Ay, más bien. Mi primo no te ha sacado el amor. Shh. No, pues. Que vos también me tenías loco ese tiempo, pues. Pero ya nos recordemos en el pasado. Subite. No. Subite. Ay, mierda. Ya estoy tarde. Ay, puta. Solamente porque tengo que ir a un lugar rápido. Solo por eso voy a subir. Subite. No, pues nada. Te prometo, mamita. En serio, te prometo. No me dejas, mamita. No soy tu mamita. Ya, pucha. Marcelino, subite. Tranquila. Te voy a llevar a tu lugar. Listo. Hablamos. Un ratito. Nos perdonamos. No. Nos, nos, nos. Nos sinceriñamos. Nos sinceramos. Nos perdonamos. Y ahí, listo. Nunca más me vas a ver. Ay, mierda. Apúrate, pero. Ya, subite, pues. Más bien, zapito, vas a llegar vos. Subite. Subite, mamita. ¿Ves cómo caen? Un ratito se hacen a las difíciles, pues. Ay, es que estoy apurada, por eso nomás he subido. ¿Sí? Es como decir, sí, cojudo, sí, cojudo. ¿No ves o no? ¿O no? ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Se dieron cuenta? Es cuestión de un ratito decirle, ah, pues, subite, te llevo. Ah, subite, te llevo. Que no, 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 no puedo. No, no puedo. ¿Cómo me voy a subir? Si mi chico me ve, me mata. No te va a ver tu chico. Subite. No pasa nada, pues. Solo te estoy llevando. Subite. Más bien, mira, mira mi nuevo motorizado. ¿Sí o no? ¿Sí o no, people? Sube, 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 sube. ¡Dale! Ya picó el anzuelo. ¡Claro! Ya picó. Eso, súbete. Despacito, pues. Con cariño, trátamelo, pues, a mi auto. Oye, ¿eh? ¿Quién dice? Tal vez puede ser tu propio auto. No le ves. ¿Ves? Has dicho que me ibas a llevar nomás. Así que cállate, por favor. No quiero que estés hablando, mancana. Son seres que estás hablando. ¿Cómo que va a ser mi auto? ¿A qué te refieres? ¿Por qué dices eso? A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué? Ah, no, pues. Ah, no. Ah. Ahí sale. Sus garras. Sus garras. Sus garras, ustedes. Ah, ¿ves? Sabía, pues. ¿Sabías qué cosa? ¿Qué estás hablando vos? Cuidado tu perro sonso de mierda. Además, ay, llévame, por favor. Ya, tranquila, pues. Ya, pues, saludame bien hoy. ¿Cómo? Tienes a mi auto. Ni siquiera dices buenastar, señor conductor. Mandan, dieron, dieron, dan. ¿Qué pasa, pues? Me voy a bajar ya. Ya, tranquila, pues. Estoy jugando. ¿Acaso no sabes lo bromista que soy yo? ¿Cómo la pasábamos bien con mi sonso? Yo hacía un chiste, tú te seguías. Yo decía una cosa, tú te seguías. Puta, yo te, no sé, puta. Estaba ahí, te hablaba cualquier cosa, tú te seguías. Yo me caía, tú te seguías. Pero ya no somos, pues, así. Ya. Además, ya, eso ya ha pasado. Yo ya soy una persona seria. Ya, chancela, pues, no. Ah, ¿cómo es una persona seria? Una cosa es que uno crezca, que uno directamente, o sea, tenga mayor edad, ¿no? Pero otra cosa es que cambies tu forma de ser. Nosotros, Marcelina, hemos nacido para sonseguir. ¿Eh? Tú más que nadie lo sabes. ¿O no? ¿No te acuerdas las tardes deslizas que pasábamos en Laicacotas? Ah, ¿no te acuerdas? Ah, ¿cómo no te vas a acordar hoy? Yo no me acuerdo de nada. Todo lo busqué. Todo lo... Ah. Ahora vas a decir, vos lo casé, seguro. Sí. Se me ha olvidado. ¿De qué estarás hablando vos? ¿Cómo de qué estás hablando? De las tardes, pues. ¿Te acuerdas cuando una vez he llegado? Con una dosita. No era ni siquiera dos. ¿En qué era? Era una planta que te has alzado ahí de no sé dónde. Ah, ¿ves? Que no te has olvidado. ¿Ves? Has pensado. Eso solamente a mí me hace pensar que todo este tiempo has pensado en mí. ¡Cállate de mierda! Ya vamos de una vez. ¡Cállate! Si no me voy a bajar. Ya, tranquila hoy. Sin golpear, pues. Jútala miércoles. Qué barbaridad. A ver, ya. A ver, ya. Mira, mira cómo suena. Mira. ¡Otta! ¿Qué has dicho, eh? Nuevito, eh. Cero kilómetros, eh. Cero kilómetros, eh. Cero kilómetros, eh. Así como vos eras fue, ¿te acuerdas? ¡Cállate, sonso de mierda! ¡Cállate! ¡Cállate ya! No hables. Yo sigo siendo intacta. No seas mentirosa también. ¿No te acuerdas aquella tarde? ¿Qué cosa estás hablando por...? Me has dicho que me ibas a llevar. No me has dicho que íbamos a hablar de nada, ¿no ve? Pero no te olvides, pues, también, ¿no? Te olvidas también, así a mí ninguneas también. ¿No te acuerdas de esa tarde? Me entregaste tu inocencia. También se olvidan de una, así a qué, qué pasa, pues. ¿No? Está bien que hayamos terminado las relaciones, pero eso no te va a quitar, no va a quitar lo que hemos vivido juntos. No me molestes. No hablemos, por favor. No quiero hablar de nada. Tranquila, mujer. Ya, ¿a dónde llevo? Yo estoy yendo aquí a fin a la extranca. ¿A dónde estás haciendo? Ten que ir a pagar unas cosas. ¿Qué te importa, vos? No he dicho que me ibas a llevar. No me has dicho que a mí vamos a hablar. Ni que me ibas a decir dónde estoy yendo. Ni que me ibas a fiscalizar dónde voy, dónde no voy. Por favor, ten más mi vida y poder, dónde quiero. No me importa. A vos no te importa eso. Bien. ¿Por qué has vuelto así hoy? Bien, chévereras. ¿Qué pasa, soy? Bien, maltrato, soy. Uno quiere ayudarte, así, vamos, un tal... No, pues. ¿Qué tal mi motorizado? Bien nomás. Bien. ¿Cómo que bien nomás? Puta, se va a parar ahorita el auto. ¿Ah? No hables mal del auto. El auto es... Siéntelo. ¿Cómo vas a entender, pues? Sonso. Apúrate, por favor. Estoy apurezurada. Si no, no me hubiera subido el auto en el bus. Ah, tranquila. Ahorita vamos a llegar. Saldremos de esta trancadera de miércoles. Vas a ver. Como toretto voy a llegar. Todo voy a hacer... ¿Sabes cómo soy yo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cuándo acelero? ¿Sabes cuándo meto el acelerador? ¿No ves? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿No ves? Es igualito. Voy a meter el acelerador y vas a ver. ¿De qué estarás hablando? No, yo no entiendo. Yo no sé qué acelera. Primera vez que te veo manejar mi voz a voz. Ah, ¿cómo que primera vez? ¿Y la vez que he llevado tu auto? Carajo, lo has chocado de su auto de mi papá. Pero también estábamos hebreos. Chupando, chupando, chupando. Mi papá pierde su vida. Todo lo que está con mis minibus. Pero acá si yo tenía la culpa me ha dicho. Toma hijo las llaves. Vos te haces cargo. ¿Está bien papá? Le he dicho. He agarrado mierda. Todo estaba bien. Entonces, solamente que en una curva, así como que me he curveado. Y como estaba, ¿no ves? Yo, medio mareado más mareado. Me he ido a tirar con la pared de esa tienda. Ha sonado esa tienda. Puta la mierda. ¿Qué ha pasado? Así, ¿no? Entonces, no me dejes recordar mejor. Tranquila, pues. Tú no me estás recordando tus cosas. Las cosas malas. Eso bien recuerdas, ¿no? Claro. Y las cosas buenas. ¿Ah? Eso no recuerdas, pues. Eso no recuerdas, ¿no ves? Las cosas malas. Eso se recuerda. Pero las cosas buenas. Nada. Eso no importa, ¿no ves? ¿Acaso no te acuerdas? Aquella tarde en el Montículo. Tú y yo. Yo y tú. Te he dicho que no hables más. Ah, estás recordando nomás. El primer beso. Las primeras caricias. Tú estabas con... Tu pollera celeste. Tu mantita blanca. Ay, ¿recuerdas lo que traía, pues? Claro, pues. Yo estaba con mi pantalón de tela. Y es que nunca me ponía yo pantalón. Pero ese tiempo por ti hacía todo. ¿Ves? Ah, ve. Bonito es recordar, pues. Vos nomás pegando, pegando todos los ratos. Ya no, moletes. No queres recordar, macanas. Tanto pelea, pelea nomás para ese boss. ¿Eh? Ahorita vamos a coser. Ahorita vamos a coser. Esas cosas, Marcelina, son cosas que nunca vas a poder bozar de tu vida. Recuerda. Que yo he sido el primero en... Ya no, moletes, por favor. Ya, basta. Ya. La verdad no me estoy diciendo yo. ¿Ah? Soy el primero en tu vida. Eso nada lo va a poder bozar. Ni tu nuevo amor. Hmm. Ese es orgullo mío. Yo me voy a bajar. Para, por favor. Me voy a bajar. No, no. Tranquila, pues. Puta, muchos líos haces hoy. Como si te estuvieras diciendo algo malo. ¿Qué te estoy haciendo para eso? ¿Estoy diciendo algo malo? O sea, caramba. Qué barbaridad estoy. Puta, no. No puedes ni siquiera recordar esos momentos. Cuando uno ha sido feliz. ¿Sabes? Ahorita vamos a coser miércoles. ¿Qué miércoles? Ah. Más bien, contame hoy. ¿Qué es de tu padre? ¿Qué es de tu madre? Esa vieja... ¿Qué cosa? No, no, nada, nada. Esa señora. Tus hermanos. ¿Qué te importa a mí, a vos, mi familia? Están ahí bien, felices, desde que ya no estás en mi vida. Ya nos reniegan. Ya nos reniegan. Ya nos reniegan. Yo nomás lo asesinaba. Vos también, chicos. Chicos, señor. Si por tu culpa yo me tenía que estar escapando hasta del colegio. Por eso, pues. Acaso yo te obligaba. Te decía, o te escapas o te mueres. Pues te he dicho, no, pues no ve. Yo te invitaba. ¿Quieres venir a verme jugar fútbol? Vos solita venías. Yo no tengo la culpa. Pues a mí nomás me echan la culpa ya de todo. Chicos, pues siempre. Caramba. Si no quería, no quería, pues. Se quedaba en su casa. Se quedaba estudiando. Pero, caramba, a mí nomás a mí me voy a estar escuchando. Por aquí, por aquí, Androte. Oye, Marcelina. Ya pues. ¿Y qué tal estás? ¿Qué es de tu vida? Háblame de ti. ¿Qué te importa? Yo soy feliz. Ahora he conocido a un verdadero hombre. Un hombre verdadero está en mi vida. Ahora sí puedo decir que he encontrado al amor de mi vida. ¿Y cuándo me decías a mí vos eres el amor de mi vida? Siempre juntos, forever alone. Ahora otro es el amor de tu vida. Estás mamando. ¿Cómo haces? Contigo estaba equivocada. ¿Vos estás seguro que me has embrujado? Ay, te voy a embrujar. ¿Para qué te voy a embrujar? A no ser que mis besos te hayan embrujado. Tú sabes que... Tú sabes que... ¿Eh? Puede ser... Que mis besos... Sean... El rebaje mágico. De... La... ¡Ya no hables, huevadas! ¡Huevadas estás hablando! ¡Qué barbaridad! Oye, antes te gustaba mi romanticidad. Pero ahora ya no. Porque ya no eres nada mío. ¿Ya? Yo solo quiero ser tu amigo. Ya. Si tú no hablas... Yo hablaré. ¿Te acuerdas de mi tío Aurelio? Digo, de mi abuelo Aurelio. Se ha muerto, pues. Mi madre estaba molesta y enojata. Porque me he ido a sacar noves. Esa vez que tu padre y tu madre y tu ser... Hermanos, me han metido a la cárcel. Me han hecho cargar. Como si fuera maleante. Me han agazado, ¿verdad? Estaba enojata conmigo. Me han dicho, me voy. Me voy. Porque aquí me va a morir, vio. Se ha ido, pues. En Cochabamba ahora vive. Cuando voy, me dice... ¿A qué hora te vas a ir? Así rápido. Quiere que me vaya. No quiere saber de mí. Todo por culpa de tu padre. Mierda, carajo viejo. ¿Qué cosa? No, nada, nada. Entonces, el resultado me he quedado acá, pues, solito. ¿No? Solito vivo. Solito. Ahí estoy en mi cuartito. Solito. Pero mi cuartito ya no es como mi cuartito que conocías. También he encontrado... En los fondos de mi vida. También he encontrado así, he dicho. He perdido el amor de mi vida. He dicho. He pisado fondo. Ese día he salido de la cárcel. ¿No ves? De la policía. Me he chupado. Me he chupado. El día siguiente igual. Me he chupado. Yo... Ya no. No podía olvidarte hoy. ¿Qué mierda? Esta cojuda. De hecho. Ya, 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 ya. O sea, era pues... O sea, era pues mi sabía. Mi sabía inter... Mi sabía interna. Interior. Por eso, ¿no? Entonces... No, bien. Interna. ¿Qué me importa? ¿Qué me estás contando vos? Estoy contando para que veas pues cómo le he pasado. Al tercer día me he chupado otra vez. Hubiera querido que me veas cómo estaba mi cara así demacrado, así. Me hizo crecer mi barba. Ay, tu barba. Ni siquiera tienes tres telos. Tienes ahí en tu... Dices, barba. Son, qué cosas. Son mis barbas de Jackie Chan. Qué cosas. ¿No? Pocas tenemos esta barba así de chamuray. A los cojotes nomás les crece así como si fueran leñadores. No siquiera te queda. A vos no te gustará, pues. Pero a mi amor de ahora, que por eso sea caso, es el amor de mi vida. Es la mujer de mi vida. Nunca han sabido encontrar una mujer tan... A mujer. Es verdaderamente mujer. Lo demás, cualquier cosa. Ahora sí puedo decir que he conocido mujer, mujer en todo sentido. Mujer en cariño. Mujer en cuerpo. Mujer en cara. Mujer en la cama. ¿Qué te... ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes hoy? Silosa te es eso, ¿no? ¿Y yo qué siento, pues, cuando tú me dices, he enconchado el amor de... ¿Por qué yo te he enconchado el amor de mi vida? ¿Ah? Estoy... El amor de... Estás copiando de lo que yo te estoy diciendo. Ay, ¿cómo estoy copiando? Yo también he enconchado. ¿Qué cosa? Tú nomás te he enconchado al amor de tu vida, al hombre de tu vida. Yo también he enconchado al hombre de mi vida. Digo... Digo, a mí... Acá no me vas a hablar. A la mujer también es de mi vida, enconchado. Ya, pero estoy contando, pues. Entonces... Me he visto así en el espejo. Mi cabello había crecido. Me he visto. He sentido pena de mí. Me he chupado. Pues vos, hecho de miércoles. Alcohólico eres, pues, vos. ¿Y así querías que tener una vida conmigo? ¿Así querías que yo sea tu mujer? ¿Así querías que vivamos juntos? Vos, o sea, que hubieras sufrido contigo. Mi pareja no toma. No toma, no toma, no toma decisiones, que es otra cosa. La opción es que un día des... Un dolor y sentido. Así mi pecho. No podía respirar. Digo, ¿qué está pasándome? Uta no. Igual esto que el cementerio de refrancimiento. Uta no. Puede ser. Voy a morir. Pensaba que ya estaba en moribondo. Te ha dicho, no. Tengo que seguir. Me he levantado. Pata. Estaba caminando, se me dio mareado. Oh, me he caído en la puerta. Como mierda, se he caído así, directo, como... Me he caído, me he lacado. Así en plena puerta. Así en mi cabeza, uno, así en la cabeza. Cuando me he perdido conocimiento. Al día siguiente me he levantado. Nadie me había recogido. Pata. Cuando voy, veo en el espejamiento. ¿Qué ha pasado? Edgar, ¿qué te sucede? Papá, sí he dicho en el espejamiento. No. Desde ese momento he dicho. Ya, cara. ¿Qué es esto? No puede ser. Una mujer no lo merece. Y mucho menos esa peruja. Ya, 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 ya. Tranquila, pues. Tranquila, pues. Ya, pues, macana. Estás disfrutando. Ya, pues. Piro. ¡Au, carajo! Ya. O sea, he dicho así dentro de mi... Es que tenía mucha rabia. ¿Por qué me habías dejado? ¿Por qué habías permitido que la policía me lleve? Y entonces... He dicho, no. Desde este momento. Ya no voy a cañar. Ya no voy a cañar. De hecho. Me he mirado al espejo y he dicho. De pie, hijo de pesa. ¿Por qué? Puta, no había quien me ame, pues, pero... Yo mismo me amaba. De pie, hijo de pesa. Porque Edgar te ama. ¿Por qué? ¡Viva! ¡No! So many times It happens too fast You gave your passion for love